Gracias, el parecer por primera vez la hubo en este país Vamos a ver si es cierto Vamos a ver si los políticos cumplen todas las mamadas que nos dicen Y esto es tu gracia de la ching de su madre que no baile Y esto es tu gracia de la ching de Dios ¡Somane! ¡Qué es eso! ¡Qué es lo hace eso, chiquita, hermano! ¡Me toco reina la lanza de violonato! ¡Woo! ¡Woo! ¡Vamos! Gato Chico, Chico, Chico de la verga Gato Chico, 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 Chico de la verga ¡Gato Chico, 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 Chico de la verga! Gato Chico, Chico de la verga ya 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 se abren las puertas del infierno cabrones ya vi a dos tres chamucones por ahí ya están en otra dimensión ya están en el laberno ánimo cabrones eso 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 yo no entiendo vamos a bailar ahí anda si tiene un beso a ver dividanse cabrones dividanse ánimo cabrones a ver 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 hor AJ y esta noche nos formiremos en el mismo baile nos personnaremos una sola sombra nos perderemos en la oscuridad y yo por ti necessary Hay una buena necesidad Sacrifiqueta de mortalidad Seremos preciosos a la realidad